Bienvenidas a un nuevo vídeo, mi nombre es Sara y entre muchas otras cosas hago vídeos sobre zapatos. Si esto es un tema que os interesa, os invito a suscribiros a mi canal y no olvidéis darle a la campanita para no perderos ningún nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os traigo este par de zapatos estampados de leopardo de Sara Flynn. Veis que tienen un poquito de tacón, pero no demasiado, y son comodísimos, así que si queréis averiguar más, seguid viendo. Sara Flynn es una marca con la que he tenido el gusto de poder colaborar en varias ocasiones. Ya he compartido por aquí algunos vídeos, uno sobre el zapato de tacón perfecto, que os lo dejo por aquí arriba enlazado, y otro sobre su tienda pop-up que hicieron en Washington, que era una monada, era para quedarse allí a vivir, y también os lo dejo por aquí por si queréis echarle un vistazo. La verdad es que los zapatos de Sara Flynn no son zapatos normales, tienen algunas peculiaridades súper interesantes, y bueno, yo he tenido el placer de poder colaborar con la marca, conocerla a ella personalmente, que es un encanto, y la verdad es que tengo varios pares de la firma, pero sin duda estos son mis favoritos, y ahora os cuento por qué. Vamos a empezar con la talla, mi talla habitual es un 39 o un 8,5 en Estados Unidos, y estos zapatos son un 39,5, ¿vale? La verdad es que no todos mis zapatos de Sara Flynn son del mismo número, así que si queréis que os explique un poquito más en detalle las tallas en cuanto a Sara Flynn, dejadme un comentario y os cuento un poquito más. Vamos a hablar ahora de comodidad, y la verdad es que en comodidad son un 10. En primer lugar, por el tamaño del tacón, veis que es un tacón bloque, súper estable, súper cómodo, de una altura media fantástica, para mí es la altura perfecta de tacón. Y además de este tacón, que es bastante estable, todos los zapatos de Sara Flynn llevan ya incorporada esta suela de caucho, y hace que además de proteger la suela y ser mucho más duraderos, nos evite resbalones tontos y tropezones. Con lo cual esto también suma la comodidad, pero lo que los hace definitivamente cómodos es el interior. Sus zapatos de tacón llevan un acolchado extra en la parte del arco, lo que nos da un poquito más de apoyo en esta parte que suele quedar al aire, y luego llevan otro acolchado extra en la parte del talón. Con lo cual en esta parte, que es donde normalmente descansa casi todo el peso de nuestro cuerpo, además de la parte de adelante obviamente, pero va a estar un poquito más acolchado, son mucho más blanditos y por lo tanto son bastante, bastante cómodos. Sí que es cierto que esta parte de aquí al principio es un poco extraña, ¿vale? Porque nuestro pie no está acostumbrado a tener nada aquí que roce o que haga contacto con esta parte del pie que suele quedar en el aire. Entonces es algo que al principio notamos medio raro, pero no molesta, ni hace daño, ni rozaduras, ni nada. Es simplemente pues acostumbrarte a que de repente ahí hay algo en contacto con tu piel. Pero sin duda el nivel de confort del zapato es algo que merece la pena. Por lo demás veis que es un zapato cerrado, salón clásico, va el pie bastante sujeto, con lo cual son comodísimos y no les puedo dar otra cosa que no sea el 10. Vamos a hablar ahora de calidad. Sara Flint fabrica sus zapatos en Italia, con lo cual os podéis imaginar que es una fabricación artesanal y con materiales de bastante calidad. Les voy a dar un 9 sobre 10. La verdad es que en cuanto a calidad no hay nada malo que decir. Es un zapato muy bien hecho, con mucha atención a los detalles. Como os comentaba, pues de esta parte de caucho de la suela, el interior con las almohadillas y demás. Veis que la parte del escote también lleva este ribete, que está súper bien hecho y súper fino, ¿vale? Y la piel en este caso es una piel de potro con el estampado de leopardo, que la verdad es que está resistiendo bastante bien. Si no les doy el 10 es porque tengo zapatos que están hechos con una piel de una calidad un poquito superior. Tienen pieles mucho más suaves y al interior al ponértelos es mucho más agradable, con lo cual siempre se puede mejorar un poquito la calidad de la piel. Pero vamos, que es una piel de calidad extraordinaria. Simplemente pues en el tacto hay pieles más suaves y pieles un poquito más agradables. Pero la verdad es que son de una calidad estupenda. Respecto al desgaste, la verdad es que están aguantando bastante bien. Son unos zapatos que tengo desde hace un año. Ya sabéis que el pelo de potro siempre es un poquito más delicado, pues porque a nada que lo rozas o que tal lo puedes cambiar de dirección y se notan más los rayajos. Pero bueno, el estampado de leopardo hace que sea bastante sufrido. El talón la verdad es que tiene algo de desgaste, pero todavía no ha habido que cambiarlo ni nada. La puntera, veis que tiene esta suela de caucho que los hace súper duraderos. Y la verdad es que con los zapatos de Sarah Flint en ningún caso he tenido que reparar las suelas. Con lo cual el desgaste les doy también el 9. La única cosita y es algo totalmente normal, pues es la puntera sobre todo de este. No sé si la podréis apreciar bien, pues que sí se ha gastado un poquito más. Tiene un poquito más de deterioro, pues porque bueno, pues siempre puedes golpear algo al caminar o al sentarte con esta parte. Y el pelito pues se ha ido un poquito de ahí, ¿vale? Pero por lo demás la verdad es que están súper bien y prácticamente se mantienen nuevos como el primer día. Si hablamos de la amortización, la verdad es que es un zapato que recibí a cambio de una colaboración, con lo cual no pagué nada por él. Pero bueno, si hubiese pagado su precio real, igualmente la amortización sería un 8 sobre 10, ¿vale? Es un zapato que sí que ha amortizado. Los tengo solamente un año, pero los he puesto bastante. Sobre todo el invierno pasado y este otoño también los estoy poniendo mucho. Y bueno, por el material que tienen, no es un zapato muy veraniego, pero la verdad es que es un zapato clásico que sí que podría poner en cualquier época del año. Así que están bastante amortizados ya y la verdad es que es un zapato clásico que voy a poner muchos más años y que seguramente la amortización va a ser más que buena. Bueno, respecto a la versatilidad, aquí les voy a dar un 7. Seguramente si hubiese elegido este mismo zapato en un modelo liso, que los hay en un montón de colores, os los dejo por aquí abajo enlazados, pues seguramente sería un zapato mucho más versátil. Pero bueno, yo siempre había tenido zapatos de leopardo de este estilo, con más tacón o incluso planos, que nunca me habían resultado al 100% cómodos. Entonces sí que me apetecía mucho un zapato de leopardo que fuese muy cómodo. Ya sabéis que yo no soy muy de estampados y el leopardo es un estampado que me gusta únicamente en pequeñas dosis, ¿vale? En un accesorio, pues puede ser en los zapatos o en un pañuelo, quizás en un cinturón, pero nada más. Entonces probablemente en liso serían más versátiles, pero al elegirlos en leopardo, pues la verdad es que es un zapato que básicamente estoy utilizando en looks casual, ¿vale? Pues bien con unos vaqueros y una camisa blanca o bien con un vestidito de punto en negro, en gris, en marrón, en tostado. E incluso pues para ir a trabajar según el tipo de trabajo que tengáis, con un vestido camisero como el que llevo yo hoy o con un traje marrón, pues si queréis dar un puntito un poquito más atrevido con un zapato de leopardo, pues en según qué ambientes, está más que aceptado. Y en cuanto a diseño, pues la verdad es que también les doy un 10. Entonces, veis que estéticamente es un zapato súper clásico, es un zapato que no va a pasar de moda, totalmente atemporal, pero sí que en su proceso de diseño y de fabricación han incorporado bastante innovación que nos da un punto extra de confort muy superior al que pueda tener cualquier otro zapato similar que compréis en otra marca. Con lo cual tiene lo bueno de la estética clásica y que no se va a pasar de moda nunca, pero a la vez tiene toda esa innovación que aporta un montón de mejoras a este modelo tan clásico. Aparte del tacón tan estable, de la suela protegida por el caucho y de las almohadillas que lleva en el interior, también os cuento que la caja de aquí, esta parte de aquí de la punta, es un poquito más ancha de lo normal, con lo cual hace que nuestros dedos no vayan tan comprimidos y que tengamos espacio realmente, que el pie tenga espacio dentro para ir cómodo. Y luego también esta línea que veis que hace un poquito de V en el escote, pues también favorece bastante la forma del pie, lo hace un poquito más alargado, lo estiliza un poquito más. Mi parte favorita de toda esta innovación es el interior, ¿vale? Toda la parte de almohadillas por dentro me parece que es lo que marca la gran diferencia con respecto a la comodidad del zapato. Así que están muy bien diseñados, también el material elegido, que en este caso es la piel de potro, al tener este estampado pues hace que sea un poquito más sufrida. Y el estampado, siendo que no es un color clásico liso sin más, pero también es un estampado bastante clásico, que te puede gustar más o menos, pero que tampoco se va a pasar de moda nunca. Así que de nota media se quedan en un 8,8, que es una nota fantástica para un zapato de tacón. Sin ninguna duda es un modelo que os recomiendo 100%, tanto si os gusta en este estampado como si los preferís en liso. Tenéis bastantes opciones, tanto en piel normal como en ante, y son todas súper cómodas. Además, si estáis pensando en haceros con uno, os dejo por aquí abajo un código de descuento para que tengáis 50 dólares menos en vuestro primer par, que espero que disfrutéis tanto como estoy disfrutando yo de estos. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a like y nos vemos muy pronto en el próximo. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!